Gracias. ...de San Antonio de la Cruz. Para poder dar inicio voy a pedir que recibamos a la mesa de honor. Pido por favor que recibamos con un fuerte aplauso al representante de la Embajada de Estados Unidos. ...fuerte aplauso. Romero. ... Amén. 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 buenos días agradecemos a dios todopoderoso que nos permite que nos reunamos una vez más en este municipio para celebrar otro acontecimiento muy importante para el desarrollo de nuestra población este día nos encontramos entonces recibiendo un apoyo tan importante de parte del equipo de la embajada de eeuu el cual vendrá a beneficiar directamente a las familias de nuestro municipio de san antonio de la cruz quiero entonces aprovechar para darle la más cordial bienvenida a todos los que nos visitan de parte de ese quilos tenemos con nosotros a las personas que nos acompañan quienes con mucho gusto están haciendo este trabajo ellos ya nos han manifestado que le da gusto el jefe en la mesa de honor agua el cool que está aquí con nosotros voy a pedirle que se ponga de pie para darle un fuerte aplauso muchas gracias puede sentarse quiero saludar también al comandante del dm1 que lo tenemos aquí también presente nos acompañado y nos da mucho gusto que esté con nosotros muchas gracias tenemos al jefe de la policía del puesto de nombre de jesús también presente muchas gracias la doctora jenny enrique que también está con nosotros acompañando muchas gracias gracias tenemos al doctor oscar castellón representando a la universidad andrés bello y un gran amigo también de nosotros el profe tulio representando a los directores de los centros escolares un gran honor tener este día en san antonio de la cruz a representantes de la embajada de eeuu quienes han llegado con el objetivo de extendernos su mano amiga para apoyarnos en la construcción de un proyecto de mejoramiento del sistema de agua de varias comunidades de nuestro querido municipio quiero decirles a ustedes señores que representan a la embajada de eeuu que en primer lugar nosotros como san antonio de la cruz estamos tan agradecidos con su país por apoyar a casi la mitad de los hermanos nuestros y del país entero que están allá en su país gracias porque su país los ha sabido brindar las oportunidades de desarrollo que en el nuestro lamentablemente no encontraron eso para la familia de nosotros es muy importante y quiero que sepan que significa un gran aporte para nosotros las familias tienen casi en su mayoría más de un familiar que está en eeuu y que eso les ha hecho un gran aporte al crecimiento social al crecimiento económico de cada una de las familias y así del municipio y porque no decirlo del país entero en pocas palabras eso ha mejorado la calidad de vida de cada uno de nosotros y ahora ellos vienen a traer un gran proyecto el cual viene a ser un alivio a una solución de uno de nuestros problemas que afectan a la mayoría de las comunidades de san antonio de la cruz este proyecto llega en hora buena ya que estamos a más de dos años donde hemos podido realizar proyectos de esta magnitud a causa del recorte de los fondos que tuvimos en este periodo que ya casi culminamos nuestro municipio recibía antes los fondos directamente y nosotros podíamos tener la autonomía y el derecho de tomar las decisiones para invertirlos en proyectos cubriendo las necesidades de cada una de las comunidades pero desde el año 2021 esta situación fue cambiada la situación de distribuir los fondos pasó a una institución llamada don la cual en adelante se convertiría en la que llevaría los proyectos a las comunidades pero quiero decirles que con tristeza podemos decirles que hasta el día de hoy nuestro municipio no ha tenido la oportunidad de contar con el apoyo de ninguno de los proyectos que nosotros priorizamos a pesar de que hemos priorizado proyectos con la don y proyectos con el banco mundial por mencionar algunos que tienen carpeta ya en esas instituciones tenemos el proyecto del polideportivo de san benito un proyecto que no lo terminamos lo dejamos inconcluso por la falta de fondos pero se lo presentamos a la don tenemos la calle de las crucitas está presentado a la don ya está medido ya está topografiado tenemos la calle los ramírez de la misma manera está topografiado tenemos la calle de los morales a la loma pacha está también topografiado tenemos la calle de vainillas y tenemos la construcción de un centro recreativo en la zona verde del casco urbano con un préstamo del banco mundial estos proyectos quiero decirles que están puestos o presentados ante la don y ante el banco mundial para que en un momento puedan ser ejecutados cuando no sabemos porque hoy depende directamente de la decisión que se tome en la dirección de obras municipales por eso es muy importante para nosotros recibir apoyo de la embajada en esta oportunidad porque vendrá a aliviarnos vendrá a ayudarnos y a solucionar algunos de los problemas que no hemos podido solucionar a causa de la falta de los fondos que tenemos nosotros quiero decirles que con este proyecto vamos a cubrir prácticamente el 70 por ciento de la población con el beneficio del agua vamos a cubrir tres escuelas grandes y dos escuelas pequeñas que van a ser beneficiados con este proyecto de agua con este proyecto se va a construir o a instalar un sistema de filtros el cual servirá para filtrar el agua de sedimentos grandes más pequeños y bacterianos se va a colocar un aproximado de 500 tubos donde se van a reemplazar por algunos dañados y otros se van a reemplazar por mejorar el caudal de agua el monto total del proyecto es de 25 mil dólares que la embajada ha aportado y nosotros como municipalidad aportaremos parte de los recursos para la mano de obra la contrapartida que nosotros haremos va a salir de los fondos propios o con apoyo de la comunidad que en su momento ya les hemos dicho las comunidades que se los vamos a solicitar las comunidades beneficiadas en este proyecto serán el casco urbano el zacate piedras negras san benito los ortegas los guardados las crucitas los chismuyos y el tamarindo la población beneficiada es de aproximadamente mil 100 habitantes con este proyecto estamos muy contentos estamos muy emocionados de poder recibir esta ayuda de parte de eeuu quiero concluir mi participación agradeciendo una vez más a todos los participantes este día al país de eeuu a los que nos visitan este día por este gran proyecto y quiero agradecerles porque sin duda nuestro municipio de hoy en adelante así lo hablábamos con el comandante va que no sea el primero que recibamos de eeuu sino que sigamos recibiendo este apoyo que esto es para nuestra gente para nuestro pueblo de san antonio de la cruz y vuelvo a decirles a ustedes que ratificó mi compromiso mi compromiso serio de trabajar por enrumbar siempre a nuestra patria por el sendero correcto de la paz el progreso y la libertad muchas gracias y que dios los bendiga gracias un gran honor tener este día en san antonio de la cruz a representantes de la embajada de eeuu quienes han llegado con el objetivo de extendernos su mano amiga para apoyarnos en la construcción de un proyecto de mejoramiento del sistema de agua de varias comunidades de nuestro querido municipio quiero decirles a ustedes señores que representan a la embajada de eeuu que en primer lugar nosotros como san antonio de la cruz estamos tan agradecidos con su país por apoyar a casi la mitad de los hermanos nuestros y del país entero que están allá en su país gracias porque su país los ha sabido brindar las oportunidades de desarrollo que en el nuestro lamentablemente no encontraron eso para la familia de nosotros es muy importante y quiero que sepan que significa un gran aporte para nosotros las familias tienen casi en su mayoría más de un familiar que está en eeuu y que eso les ha hecho un gran aporte al crecimiento social al crecimiento económico de cada una de las familias y así del municipio y por qué no decirlo del país entero en pocas palabras eso ha mejorado la calidad de vida de cada uno de nosotros y ahora ellos vienen a traer un gran proyecto el cual viene a ser un alivio a una solución de uno de nuestros problemas que afectan a la mayoría de las comunidades de san antonio de la cruz este proyecto llega en hora buena ya que estamos a más de dos años donde hemos podido realizar proyectos de esta magnitud a causa del recorte de los fondos que tuvimos en este periodo que ya casi culminamos nuestro municipio recibía antes los fondos directamente y nosotros podíamos tener la autonomía y el derecho de tomar las decisiones para invertirlos en proyectos cubriendo las necesidades de cada una de las comunidades pero desde el año dos mil veintiuno esta situación fue cambiada la situación de distribuir los fondos pasó a una institución llamada don la cual en adelante se convertiría en la que llevaría los proyectos a las comunidades pero quiero decirles que con tristeza podemos decirles que hasta el día de hoy nuestro municipio no ha tenido la oportunidad de contar con el apoyo de ninguno de los proyectos que nosotros priorizamos a pesar de que hemos priorizado proyectos con la don y proyectos con el banco mundial por mencionar algunos que tienen carpeta ya en esas instituciones tenemos el proyecto del polideportivo de san benito un proyecto que no lo terminamos lo dejamos inconcluso por la falta de fondos pero se lo presentamos aladón tenemos la calle de las crucitas está presentado aladón ya está medido ya está topografiado tenemos la calle los ramírez de la misma manera está topografiado tenemos la calle de los morales a la loma pacha está también topografiado tenemos la calle de vainillas y tenemos la construcción de un centro recreativo en la zona verde del casco urbano con un préstamo del banco mundial estos proyectos quiero decirles que están puestos o presentados ante la don y ante el banco mundial para que en un momento puedan ser ejecutados cuando no sabemos porque hoy depende directamente de la decisión que se tome en la dirección de obras municipales por eso es muy importante para nosotros recibir apoyo de la embajada en esta oportunidad porque vendrá a aliviarnos vendrá a ayudarnos y a solucionar algunos de los problemas que no hemos podido solucionar a causa de la falta de los fondos que tenemos nosotros quiero decirles que con este proyecto vamos a cubrir prácticamente el 70 por ciento de la población con el beneficio del agua vamos a cubrir tres escuelas grandes y dos escuelas pequeñas que van a ser beneficiados con este proyecto de agua con este proyecto se va a construir oa instalar un sistema de filtros el cual servirá para filtrar el agua de sedimentos grandes más pequeños y bacterianos se va a colocar un aproximado de 500 tubos donde se van a reemplazar por algunos dañados y otros se van a reemplazar por mejorar el caudal de agua el monto total del proyecto es de 25 mil dólares que la embajada ha aportado y nosotros como municipalidad aportaremos parte de los recursos para la mano de obra la contrapartida que nosotros haremos va a salir de los fondos propios o con apoyo de la comunidad que en su momento ya les hemos dicho a las comunidades que se los vamos a solicitar las comunidades beneficiadas en este proyecto serán el casco urbano el zacate piedras negras san benito los ortegas los guardados las crucitas los chismuyos y el tamarindo la población beneficiada es de aproximadamente mil 100 habitantes con este proyecto estamos muy contentos estamos muy emocionados de poder recibir esta ayuda de parte de eeuu quiero concluir mi participación agradeciendo una vez más a todos los participantes este día al país de eeuu a los que nos visitan este día por este gran proyecto y quiero agradecerles porque sin duda nuestro municipio de hoy en adelante así lo hablábamos con el comandante va que no sea el primero que recibamos de eeuu sino que sigamos recibiendo este apoyo que esto es para nuestra gente para nuestro pueblo de san antonio de la cruz y vuelvo a decirles a ustedes que ratificó mi compromiso mi compromiso serio de trabajar por por enrumbar siempre a nuestra patria por el sendero correcto de la paz el progreso y la libertad muchas gracias y que dios los bendiga gracias en este momento los unidos el capitán obrer co hola hola es un lugar muy bueno para trabajar y adicionalmente gracias por la oportunidad de alcalde de estar un parte de esta ceremonia me encanta estos eventos y especialmente proyectos de agua agua es un derecho humano es muy importante para mí la relación entre nuestros países ha sido por muchas décadas y proyectos como eso este son ejemplos no es solamente por la inversión de la calidad de vida es la inversión en la relación entre nuestros países y para dar las materiales es la parte pequeña la parte más importante más grande es el trabajo de la comunidad de aumentar la calidad de vida de sus vecinos entonces gracias por su tiempo en este evento hoy y tengan un buen día señor alcalde municipal profesor moris pueblo de san antonio y la cruz yo estoy representando a la fuerza armada de salvador la cruz es una de estas que están en mi sector de responsabilidad y pues se pueden abocar porque nosotros estamos para su servicio es un honor estar aquí junto con personal del grupo militar el equipo de asuntos civiles el personal militar de la fuerza armada de los eeuu los cuales somos colegas con los cuales hemos trabajado por muchos proyectos por mucho tiempo y nos sentimos agradados de estar inaugurando un proyecto como tal como el capitán como lo mencionó los proyectos de agua los proyectos humanitarios son especialmente sentimentales para nosotros porque nos llena de satisfacción este tipo de proyectos y el beneficio a las comunidades también es parte de nuestra gente y nos sentimos profundamente agradados le reitero el saludo del alto mando de la fuerza armada y la comandancia del dm1 mi persona y toda mi unidad está al servicio de san antonio la cruz y todos los municipios de mi sector de responsabilidad y 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 Los que vienen de muy lejos, ven de Estados Unidos Señores, pues para ellos, ahí les va esta canción También aquí hay un payaso con la carita pintada Señores, también él hace la participación Le doy gracias al alcalde porque ayer pues él me llamó Me dijo, bájate tenche porque hay trabajo para vos Señores, sean bienvenidos, aquí estamos ya presentes Ahora les pido, les agradezco pues su atención Así que, pues yo voy a hacer una parte de mi show Porque yo soy el payaso y vengo a hacer una clase, portaclase, belleza y elegancia En la hora de caminar Entonces, con esa cara de ustedes, mejor hagan el papel de ustedes Dijo, porque esa cara que tienen, no, cambien ¿Cómo es eso? Sejamos sinceros Así que, tienen que reírse En esa época que, que Ah, campesinos, trabajadores, luchadores Dijo, y si no fuera por ustedes Nosotros nos los hartamos, digo Perdón la expresión, digo Hasta el mecate trae ahí, mire Mira que malo, mira que malo No, pero, campesinos Trabajadores, luchadores Que si no fuera por ustedes Pues no tuviéramos el pan de cada día Nosotros Así que, yo Ahorita vengo para hacerlos reír No llega Chicho, para que me regales una A mí, me dijo No le dije, pues están cargadas Pues mire Lo importante es que la pasada Bonito, porque si el payaso no es el chorrito Vamos a intentar nosotros A ver qué tal Pues Aquí Don Toño Guardado Mire, también ha hecho presencia Gracias a Dios Pues que Dios le ha permitido Va a llegar también a estar en esta reunión Este, pues Lo felicitamos a todos Que han llegado Y él siempre me ha apoyado a mí Cuando hay fiestas por ahí Anda, poniendo una pista Dice, quizás también le gusta cantar Ya vamos a ver si está llegando Lo que está pasando Quizás ando en otro territorio Pero mirá Tenshi Yo veo que el payaso Ahí va Pero me le hace falta la bailadora A los pozos que antes no había agua potable No que íbamos a los pozos a traer agua Y allí le Esas eran las canciones que antes de ahí Pues le dedicaban Bueno, por ahí va la cosa entonces ¿Lo tengo? Va Bueno, este En primer lugar Muy contento con Dios Que nos permite la oportunidad De contar con este tipo de apoyos De otras instituciones Y que en este caso Es con la Embajada de Estados Unidos Pues este día estamos como Recibiendo los materiales Para un proyecto muy importante Que es el mejoramiento del sistema De agua De casi el 70% De las comunidades De San Antonio de la Cruz A los del grupo de show A los alumnos A todos los que nos acompañaron Muchas gracias Bueno, este Decirle A la población de mi municipio Que nosotros Desde que llegamos A administrar el municipio Hemos tenido la buena intención Y lo hemos demostrado De que queremos trabajar Para nuestra gente Para el desarrollo Para su mejoramiento Para que tengan una mejor calidad de vida Y así le hemos apostado A invertir los recursos Que antes recibíamos bastante Después se nos recortaron Sin embargo Nosotros con los pocos recursos Que podemos tener No nos quedamos así Con los brazos cruzados Sino que salimos a tocar puertas Y una de las puertas Que tocamos Es con la Embajada de Estados Unidos Y pues Tuvo eco nuestras palabras Y este día Pues nos están dando Este proyecto muy importante Y decirle A mi pueblo Que vamos a seguir trabajando Para enrumbar A nuestro pueblo Al progreso Al desarrollo Y a la libertad Y por supuesto Que vamos a trabajar Sin cansarse Alshox Gracias por ver el video